Hoy estamos presentes, distintos dirigentes de Primera Justicia, dirigentes a nivel nacional, dirigentes juveniles, nuestros diputados de la Asamblea Nacional. Sin duda, iniciamos un año 2020 donde la Asamblea Nacional sigue siendo golpeada por el régimen. ¿Y por qué la Asamblea Nacional? Porque la Asamblea Nacional, a pesar de los golpes, a pesar de las amenazas, a pesar de que día a día buscan arrodillarla, sigue de pie luchando por la justicia, sigue de pie luchando por la libertad y por el cambio en Venezuela. Una Asamblea Nacional que se encargó de llamar a los colectivos por sus nombres, grupos terroristas. Una Asamblea Nacional que hoy es reconocida por más de 50 países a nivel internacional. Una Asamblea Nacional que cuenta con diputados, con dignidad, valores y principios que a pesar de la persecución, a pesar de los golpes, a pesar del amedrentamiento que reciben diariamente, siguen luchando y elevando la voz de todos los venezolanos. Una Asamblea Nacional que se encargó de desenmascarar al régimen por lo que son, por terroristas, narcotraficantes, delincuentes, criminales, asesinos. Y hoy, esa gente, el régimen de Nicolás Maduro, está haciendo hasta lo imposible para poder callar a la Asamblea Nacional. Incluso, comprar a algunos diputados. Y que sepan esos diputados, que fueron electos por muchísimos venezolanos y que hoy decidieron voltear la mirada a cambio de dinero, que van a ser recordados como traidores. Y no traidores solo de su partido, traidores de todo el pueblo venezolano. Hoy esos diputados representan lo más vil y asqueroso que puede representar un ser humano. Y es la miseria humana. Hoy esos diputados decidieron venderse por plata llena de sangre. Y sí, tres de esos diputados fueron de Primero Justicia. Tres de esos diputados fueron electos en el 2015, cuando todavía eran militantes de Primero Justicia. Pues déjenme decirle algo, señor Conrado, Parra, Brito. Hoy no representan lo que es el sentir de esta familia justiciera. Hoy les quedó grande incluso llamar los diputados. Hoy la palabra venezolano les quedó grande. Y sepan que no importa los miles y millones de dólares y de dinero que recibieron, jamás, jamás este partido y el pueblo venezolano va a olvidar que ustedes fueron unos traidores. Y decidieron bajar la mirada ante quienes se han encargado de hundir a Venezuela en la peor crisis de la historia. El régimen de Nicolás Maduro, el chavismo. Y sí, como han dicho nuestros diputados y como ha dicho nuestra dirigencia, mi gente, es normal sentir miedo. Pero más miedo les puedo garantizar que sienten ello. Y por eso asesinaron a Fernando Albán. Por eso apresaron, secuestraron y hoy mantienen detrás de las celdas a Juan Requesens. Y eso es lo que hoy ustedes representan. Representan a los asesinos de Fernando. Representan a quienes secuestraron a Juan Requesens. Y representan a quienes se encargaron de exiliar a miles de justicieros por luchar por Venezuela. A los justicieros, mi mensaje. Los justicieros de Yaracuy, de Cogede, de Nueva Esparta, del Zulia, de todo Venezuela. Siéntanse orgullosos de ser primero justicia. Porque hoy ustedes representan lo que es esta organización política. A la comunidad internacional no se dejen engañar ni se dejen llevar por una falsa narrativa de un proceso electoral. Aquí están estos diputados y aquí está un pueblo venezolano luchando. Luchando para salir de esta realidad. Y Venezuela hoy no está en condiciones para tener unas elecciones con esta gente que lo único que hace es asesinar y perseguir. Y sabemos que lo que iba a pasar con el nombre de primero justicia sucedería. Porque este partido durante años se ha encargado de elevar la voz de la familia venezolana. Porque este partido en el 2017 salió a las calles a nivel nacional a luchar por justicia, por libertad y por democracia. Porque este partido se ha encargado de enterrar a los suyos. Porque este partido se ha encargado de llorar. Y porque este partido se ha encargado de despedir a sus hermanos. Justicia está en la calle y no tenemos miedo. Justicia está en la calle y no tenemos miedo. Van a ir al TSJ a quitarnos el nombre de Primera Justicia. Pues lo único que van a tener es un papel y quizás algunos espacios. Porque ustedes no van a representar lo que es la lucha por la causa democrática. Y jamás van a representar lo que es el sentir justiciero. A ustedes les quedó grande esa palabra, señores. La familia venezolana y Primera Justicia, este partido que ha luchado por Venezuela durante años, es un partido con valores y principios. Y este partido, lo digo hoy, prefiere morir sin un centavo en el bolsillo, pero con valores y principios. Y eso es algo que ustedes jamás van a entender. Y hoy, con muchísimo orgullo, es primera vez que doy una declaración con esta camisa. Y lo hago con muchísimo orgullo. En nombre de mi hermano Juan Requesens. Porque Juan Requesens es Primera Justicia. Fernando Alván es Primera Justicia. Y Primera Justicia son todos los militantes que están dentro y fuera del país dispuestos a dar hasta la vida por Venezuela.